Crow Studios presenta En la red Recuerda que si no estás en la red no estás en nada R Señores, estamos aquí activos en la red Siempre con energía positiva porque estamos llevándole lo mejor a cada uno de ustedes en casita para pasarlo bien, para disfrutar para chismear y muchas cosas más Sobre todo para chismear porque en las redes la gente está aprendida Somos casi 20 mil seguidores Que hemos fluido totalmente natural orgánicamente y de verdad eso deja mucho que decir que a la persona si le gusta el contenido que estamos haciendo a pesar de que no digan que somos pokémones de bloqueado Todos fueron pokémones en su vida Están haciendo contenido con los pokémones porque vamos a empezar de una vez con la farándula Nosotros hablamos aquí hace unos cuantos días desde que entró Sabrina Rojas a afogar a té que Jenny Blanco se iba No sabemos para dónde se va Lo dijimos primero Tú como que leíste las cartas Sabemos para dónde se va Jenny Todo el mundo sabe que ella hizo una reunión con Santiago Matías y es posible que ella entre a esto no es radio La gente no lo quiere decir ¿Por qué no lo saben? Porque yo sí lo sé Ah, pero tú crees que voy a decir esto no a radio Yo soy el que tengo el cliente de verdad Ella va para esto no es radio Así que vamos a darle unos días para que Santiago suelte esa bombita Pero por eso fue que sacaron a Lisbeth Eh... Ay, mira Habla claro Lisbeth nunca como que ha conectado con el público Yo no sé No sé qué es lo que pasa con ella Yo la veo allá todavía En la guerra de los sexos Mira que imaginen Que la madre de Lisbeth me dio clase La quería muchísimo yo de la universidad Nunca tuve oportunidad de conocerla Pero sí he visto que en su carrera ella como que no conecta con el público No sé por qué Yo creo que a Lisbeth Eh... Le falta algo Hay algo en ella como que en contra del trabajo que ella hace No estoy diciendo que no sea profesional Es una mujer muy profesional Tiene el cerebro bien puesto Pero hay algo que como tú dices No conecta Y la gente Lastimosamente en República Dominicana Carece de eso Si usted no conecta con la red Usted no conecta con nada Exacto Así es Sin embargo hay un proyecto Que ella ha venido desarrollando Con otras chicas Como Larimar Fiallo Johnny Estrella Que es nuevo Es un podcast Es un podcast Y ahí me gusta Porque es como más relajada Más fluido Más fluido Menos poses Eso me gusta de ella Ahí me gusta como se ve más Que como se veía en Estones Radio Es que así cuando fluye más Como que los programas Así como aquí Que aquí nosotros fluimos súper bien Porque estamos relajados Estamos relajados Acabamos a la gente con elegancia Y la gente le gusta Porque lo comenta Es Beli Es una de las que se la pasa leyendo Muchacha y Beli Marlon Sí Maldito Mira yo digo que Que la comunicación Se está volviendo un circo Ahora Me da pena Me da pena De que se van a lo personal Porque ahora Recordando esta frasecita Que es la que dice Melvin hacia Fogón Los otros días Estuvimos viendo Un comentario Muy fuera de lugar De Top of Point Sobre Melvin O sea No sé por qué Es que ahora mismo Las personas se van a lo personal Con el otro O sea Si tú no me caes bien Si tú me quedaste En algo mal No tengo que por eso Decir Que tú vives haciendo Photoshop En tus fotos Que la pones de 15 O que tú te ves Como Asparindi Que es blanquísima No tengo que estar diciendo Que tú A todos los invitados Le vives pidiendo por abajo Como le seguía diciendo Vamos a cambiar Pero las cosas son así Las cosas fluyen Pero se ve Se ve mal Se ve mal Porque se fueron a lo personal Siempre ha dicho Que el dinero comienza Por el productor Ustedes van ahí Espérense Bueno amor Espérate No me va a hablar Ese tema cansa Cansa a la gente El público Cansa O sea Cómo es posible Que todavía sigan hablando Del tema De que Sandra Que crazy señores Pasen la página Después de 50 años La gente está cansada De esos temas Mira me voy a ir más profundo Con respecto a lo de Topo Point Que estuvo aquí con nosotros Cuando estábamos iniciando Nuestra plataforma Agradecido con el apoyo Pero yo siento Que las amistades Aunque tengan problemas Merecen respeto Ahora mismo Él no está de acuerdo Con muchas cosas De Santiago Matías Que se aplaude Lo que hace Santiago Matías Porque Santiago Ha trabajado Para lograr Lo que ha logrado ¿Me entiendes? No pueden poner Palabras O decir lo que eras Porque Él lo dijo En algo que grabó Dentro de su casa Y él dice Nadie sabe Lo que yo sufro Porque no me gusta Decirlo Para que no Me metan el dedo En la llaga ¿Me entiendes? Porque es muy fácil Juzgar y decir Esto no sirve Tú no funcionas Esta plataforma no sirve Son una basura Porque esas son las palabras Que usan aquí No y el que no sabe El sacrificio Que ha llevado Llegar hasta ahí ¿Sabes? Hasta donde está él Es muy difícil También criticar Es muy fácil Y que no todo el mundo Quiere invertir Porque esa es la realidad Ahora bien Si usted creó Una plataforma Y quiere comenzar A tirarle de esa manera Está muy mal Que es lo que hizo Topo Topo creó su plataforma Y dice lo personal Y decir que esa persona Está enferma Con el que oye Sea verdad o sea mentira A él no le da derecho Porque cuando le estaba gritando ¡Toma! Mientras le estaba dando Los números No estaba enfermo Ahí si Topo Melvin era lo máximo Ahora no Por una entrevista Que hizo donde los foques Yo creo que esto Se trata de conexiones Y de apoyo Entre ambas A nosotros no nos las quieren dar No las necesitamos Porque nosotros somos En la red Ustedes se tienen que conectar Con nosotros Para poder hablar ¿Me entiendes? Y a mí lo que no me parece Muy bien es como Como meten temas personales O familiares En cuando van a hablar De una persona Por ejemplo La misma Mami Jordan Que viene el tema Como siempre Metiendo a la hija De Mami King O sea son cosas Que está metiendo A una niña No exacto De ella se puede esperar Cualquier cosa Pero me refiero A como tú Para obtener números O cifras Tú nada más vas a hablar De una niña De menos de 10 años O sea eso se ve demasiado mal ¿Tú sabes que es lo peor De todo esto? El mensaje Que nosotros estamos enviando A la sociedad Porque tener un micrófono Es una responsabilidad Completamente Y no todo el mundo Sabe asumir Esa responsabilidad Todo el mundo Quiere hacer cualquier cosa Para hacerse viral Para mantenerse En el ojo público Para crear una controversia O la nueva palabra Que se está utilizando mucho Meterme al bloque Sí Le quiero meter al bloque Con cualquier cosa Aprovechando que estás hablando Samantha Quiero darte las gracias Porque estás aquí hoy Con nosotros Compartiendo Debatiendo temas Que no le gusta a la gente Yo creo que ese caso Van a decir Que tú eres un Pokémon desbloqueado Sí Porque eres estudiada Eres bonita Entonces a la persona Eso le molesta Sabes hablar Sabes expresarte Mira la que si no tuvo pelos En la lengua El día de ayer Y parte del día de hoy Que se ha vuelto viral Es Nelfa Nelfa le gusta Enchichar con las cosas Pero por qué En el mismo telemicro En una entrevista Que le estaban realizando a ella Dijo Que desde que Gaby de Sangle Se fue Ya no había más problema Pero mira Yo había escuchado Bueno desde que Si una persona se fue Ya aquí tampoco hay problema Bueno espérate Son cosas diferentes Desde que Gaby Entró al problema Desde que llegué Yo las tumbé a toditas Mi amor Permiso Mira suspendida niña Hasta el lunes Mira mi reina Vamos a calmarlo Yo he escuchado mucho Eso de lo de Gaby de Sangle Es como la tercera vez Que lo escucho Y me parece raro Porque ya se ve Que es una persona tranquila Serena Y mira yo he escuchado Unas cosas Y ella es fuerte No yo pienso Que Gaby de Sangle Es una mujer muy inteligente Es una mujer capaz De verdad tiene el talento Para estar dentro De los medios de comunicación He escuchado muchas historias Que no las he vivido yo Pero si hay muchos rumores Donde dicen Que ella es media conflictiva Doble cara Doble cara Dicen que es doble cara Que si te puede Si ve que tú Estás ahí Te mete el pie Para que te saquen Dicen cosas No lo estoy diciendo yo Dicen los pasillos De eso de ella Entonces Yo he trabajado con ella Y he trabajado muy bien Me parece una mujer Muy talentosa Y Nelfa Prepárate Porque cuando Gaby da Da con todo Ay, ay, ay Esa mujer que representa Mi amor Eso sí tiene ella Que ella tiene un porte Y una representación Que da por todo lo alto Lo que yo veo Que ese programa Desde que René Brea salió Ha estado como en decadencia Lo veo como Como falta de contenido La productora Que no tengo la oportunidad De conocerla Creo que No sé si no le están Dando los recursos Para realizar el programa Haces falta tú Mi amor Gracias Bueno, yo no me voy de aquí Yo soy leal ¿Qué es lo que te dicen Lo que te llamen? No, que me llame Para ver Está suspendido Hasta luego Está suspendiendo A todo el mundo Claro, claro Recuerda que aquí En este programa Yo soy tu jefe Después de ahí Bueno, hablamos de otra cosa Si no estás en la red No estás en nada Mira, vamos a hablar también Hay otro chismecito Cuéntenme algo ustedes Porque ustedes me quieren Lanzar todo a mí Ustedes no sueltan nada Yo tengo un chisme Pero es como de redes Ah, sí Quedé sorprendida Porque vi a la chácata Mi amor Adivina, ¿con quién? ¿Con quién? Con Jay O sea, Jay dejó a la ñata Ay, yo te voy ¿En serio? Yo te iba a preguntar Y vos sos con chácata Él volvió con chácata Que está haciendo promociones Y todo en Estados Unidos Chácata la está dando Chácata le dio Donde es a él Aunque él aquí Lo quiso negar Pero, viste El amor venció El amor venció Mira, eso queda demostrado Que el hombre A donde da su dinero Ahí es que De verdad quiere estar Porque él a la ñata No le daba nada ¿Te recuerdas? Que yo le dije ¿Por qué a la chácata Tú le diste tanto dinero? Le pagaste cirugía Y todo Y a la ñata No le quieres comprar Ni un vestido Míralo ahí Porque hay gente loca Eso es porque yo no entiendo El hombre a donde da su dinero Ahí es que quiere estar Mira, hablando de eso Sabían que se va Que Tunay por la noche Estaba como un poco apagado Porque René Se había llevado El nombre era de él Pero me están informando Que este programa Se va a realizar En el Canal 11 O sea, que Tunay Tendrá su Tunay También ¿Me entiendes? Ahí va a haber Una guerra fuerte No sabemos si Nayoni Y Caroline Aquino Se van otra vez Con René Bray Se van para el 11 Porque recuerden Que estas dos chicas Son una de las niñas Mimadas de Telemicro Son estas dos chicas Yo no sé Pero yo lo que sí sé Que antes de ayer Caroline estaba reunida Con Nayoni Y con René Así que ¿Qué se estará cocinando? Entonces lo vamos a decir Aquí voy a sacar Varios cortes de esta Dale que tú eres El que lo saca Lo dijimos aquí Jenny se va Para esto no es radio Por Lisbé Segundo Contrato firmado Ya con Santiago Matías Y segundo Tunay Va a tener Su espacio En el Canal 11 Porque vi a muchas Echando como fueguito Por ahí A Carol Brito Diciendo que no las extrañaba Porque Carol Brito Es la niña Mimada de Miguel Alcántara Sí, pero si Carol Brito Sigue así como va Mi amor No la van a querer mucho Por mucho tiempo Porque ella ya está Que fastidia en verdad Con tanta habladera Si no habla de crazy Y no suena Es la única forma Cambiando un poquito el tema ¿Ustedes vieron que Vitaly Sánchez Estuvo con DJ Sammy? Yo no sé si es que ella Se va a lanzar a cantante O que he entendido Que ella va a hacer Un programa Pero haga eso Porque DJ Sammy Es la santa De las cantantes No Ay no Claro que sí Pero DJ Sammy DJ Sammy duró mucho tiempo Manejando a secreto ¿Y dónde está la pobre Rosmaría ahora? Cuando toca a una mujer Como que no No cuaja Como decimos nosotros La daña Porque se enamora Se enamora Pero no Pero al contrario Porque mira Él tocó a Jen ¿Qué al contrario? ¿Qué está haciendo la Rosmaría? Él tocó a Jen A la Jailín Y fueron ellas las que lo salaron a él No, pero la Rosmaría Al contrario Ellas consiguieron algo mejor Porque se movieron Lo que está haciendo Rosmaría ahora Nada Que por cierto La vi en un supermercado Muy linda Yo veo que ella es una chica muy bonita Dejemos de criticar a la gente tanto Ella publicó Ella publicó Que estaban hablando de su cuerpo Que la estaban criticando Y ella puso un post Hablando sobre eso ¿Sabes? Porque lo que pasa Es que la gente se ha acostumbrado mucho Como al estereotipo De la mujer operada Hecha Que si 50, 60, 90 Mi amor No hay muchos cuerpos en este mundo Hay que aceptarse Bueno, ella se acepta Tal como es Y ella se ve muy bien Lo que sí tiene es que activarse en la música Porque está desperdiciando su talento Por eso digo que DJ Sammy Por culpa de DJ Sammy Es la sal de todas las cantantes Recuerden que ella tiene una firma Con Sony Ajá Sí, pero que Pero no le funcionó para nada No, no, no Porque está con DJ Sammy El que la maneja aquí ¿Cómo es que se llama? Es que ella tuvo un problema muy grande Con eso de las personas Que la estaban manejando Sí, pero recuerden que ella perdió la demanda O sea, ella como que perdió El juicio, la cosa Yo estuve viendo en días pasados eso O sea, que él es que la tiene No precisamente DJ Sammy Así que no digan que él es un salado Mira, aparte mané Bueno, que me llamen a mí Yo estoy en cuarto De verdad De verdad que me llamen Que yo estoy Miren, yo mi trabajo aquí En el edificio blanco Marlon quiere cuarto Marlon quiere cuarto Marlon quiere cuarto ¿Cómo se llama? El asalto al banco Que hicieron hace millones de años Aquí en República Dominicana En donde estaba participando Johnny Estrella Excelente De Progreso Exacto Esa película muy chula Claro, entendí lo que pudo Porque yo no soy dominicano Y sé que alguna Otra gente opina diferente que yo Pero Últimamente Están pasando algunas desgracias Porque eso es una desgracia Atracos en diferentes partes De República Dominicana En bancos Yo siento que esta película Sin querer Porque no lo estoy culpando Dio mucha idea Dio mucha idea Para que el dominicano Despertara otra vez Esto Y hace unas horas Vi a Tolentino Manifestándose Porque de verdad En el país Están pasando cosas Y no hay una voz O la voz Que realmente Tiene que salir a hablar No dice nada No dice nada Dos asaltos Y no solamente esa película Hemos visto ya también series Como La Casa de Papel Y muchísimos documentales Donde ya Tú tienes facilidades de ver Cómo se asalta un banco Pero vemos que las personas de aquí Han tenido agallas Con lo cual Antes eso no se veía Vemos que ya Están muy creativos Usan máscara Eso estaba viendo yo Antes de iniciar el programa Una máscara totalmente Parecida a una persona Pero hasta lentes de contacto Están usando todo Lentes de contacto Todo Por eso es que no han podido Dar con estas personas O sea Se han puesto muy creativos Y para mí Y doy fe y testimonio De que ahí adentro Tienen que tener a alguien Porque para tú Arriesgarte a eso Sin saber nada Tú tienes que durar un tiempo Analizando la entidad bancaria Claro Tienes que tener una persona Que te dé luz verde ahí Que te diga los movimientos Que te diga absolutamente todo O sea Esas personas No están andando solamente ellos Ahí hay una mente maquiavélica Pero sabes Que es lo más raro De todo esto Que en el último salto Que hubo Pusieron una supuesta bomba Y en esa bomba Colocaron una bandera De la de Haití O sea Ustedes no vieron ese video Eso fue una cosa increíble Increíble Como lo pueden hacer Para confundir a la gente O puede ser un mensaje Es que el país Está pasando por muchas situaciones Y no nos podemos quedar callados Pero además de eso Sabes que es lo más terrible De esta noticia Es que el dominicano No está tomando en serio La gravedad del asunto Entonces en redes Hacemos virales Memes con diferentes personas Haciéndose como pasar Por la imagen Que sacaron del atraco Entonces yo digo De verdad señores Esto no es un relajo Esto es algo serio Porque han pasado dos asaltos Que no se ha muerto nadie Por gracia de Dios Porque no queremos Que muera nadie Pero en el próximo Puede estar un familiar suyo Dentro del banco Y puede pasar una desgracia Entonces Yo quiero hacerle un llamado Bueno Tolentino Ya hizo el llamado Que tenía que hacer Haciendo mención Al presidente de la república Para que tome acción Ya está listo Las elecciones ya pasaron Así es Ya aquí ganó El que tenía que ganar Entonces ahora Pónganse a trabajar Y también Dejen de quitar la luz Que esto me recuerda Mucho a Venezuela Estoy molesta Porque literalmente Aquí vamos a ganar Mira que fue lo que pasó En Venezuela Ganó Maduro ¿Verdad? Y ese mismo día El día siguiente Que ganó Bueno Lo ganaron Lo ganaron Cuando lo ganaron Pasamos una semana Entra sin luz Aquí está pasando lo mismo Mi amor Desde que ganó Mi presidenta Binader Desde las 8 Ahora se va la luz De las 8 de las 4 Hasta las 5 de la tarde Explícame De la luz Cuando yo tenía 5 años Andúmeme por ahí Que dice Cuando tenía 5 años Pensaba que cuando tuviera 20 Iban a haber carros voladores No sé Naves pascales Y ni luz hay Ya tú sabes Cómo es que vamos Por eso es que dicen Que el dominicano Quiere irse de aquí Pero mientras que los dominicanos Quieren irse Otra gente quiere vivir En República Dominicana Hay una paradosia fuerte Mira yo amo mi país Y yo te puedo decir Que dependiendo Obviamente De que tanto avancen Las crisis En cada país Es un tema muy delicado Pues que las personas A veces se excusan Porque muchos dicen Yo no avanzo En este país Yo hago de todo Y no me va bien Que no sé qué cosa Hay gente que no hace nada Se va a otro país Hacer nada también Exacto No porque es verdad Tú no progresaste En el tuyo Y tú tienes una mente Por lo menos El dominicano Culturalmente Ya tiene en la cabeza Conocer Nueva York Así con L Nueva York Ir a la escalera roja Ya eso es como un logro Para el dominicano Exacto Entonces que yo te puedo decir Si tú aquí En República Dominicana No vende ni siquiera Guayaba Guayaba en la calle Imagínate ya Que tienes que estar preparado Por lo menos Con una documentación Tú estás diciendo Algo muy cierto La gente No solamente pasa Con el dominicano Con muchas nacionalidades Que a veces toca Porque al venezolano Le ha tocado hacer de todo Hay chamas Vendiendo empanadas Hay muchas cosas Se han visto Muchas historias Pero en Venezuela Ni por loco Agarraban una empanada Ay era para comérsela Nada más Pero debía vender empanada Ni muerto Nos parecemos bastante Porque A que tú no ves A un hombre dominicano Pegando bloco Como lo hacen Los haitianos Nuestros amigos haitianos No lo ves El dominicano No le gusta trabajar Al dominicano Le gusta estudiar Ahorita nos acaban Porque yo acabo A los venezolanos Y tú estás acabando A los dominicanos Que me acaben No me importa Es una dominicana Que sí le gusta Trabajar dignamente Que no necesita Hacer lo mal hecho Para conseguir Las cosas que quiere Pero eso no quita De que hay muchos Que quieren vivir A costilla de otro Vivir del cuento Y no hacer nada Piensen que la cosa La van a caer del cielo Y no es así Ahí Ahí Mira Me gusta Digan algo Para ustedes Señores Sigan agregándonos En la cuenta En la red oficial RD También Suscríbanse En nuestro canal De YouTube Que viene Con mucho contenido Bueno Ya casi Estamos finalizando Aquí Pompeando El estudio Y vienen muchas cosas nuevas Vamos a hacer Un concurso Marlon Para los 20 mil Tenemos sorpresas Vamos a hacer Algunas cositas No las voy a decir No las voy a decir Porque si no Empiezan a copiar Porque desde que yo comencé Con las encuestas Dentro de la red Y mi equipo De redes sociales Hacer eso Ya mucha gente Quiere copiar Ay es que yo te voy a decir Una cosa mi amor Es que si no están En la red No estás en nada Crow Studios Presenta En la red Recuerda Que si no estás En la red No estás en nada R No estás en nada Gracias por ver el video.